Tercera parte, lo que he llegado a comprender. Capítulo 15. ¿Por qué enfermé y me curé? Durante mi encuentro cercano a la muerte experimenté tal claridad mental que la pregunta que me hacen con más frecuencia cuando comparto mi historia es ¿Entonces cuál fue la causa de tu cáncer? Es muy comprensible que mucha gente tenga interés en conocer la respuesta a esa pregunta. Pero antes de entrar en ello quiero incluir aquí unas palabras de precaución ante los peligros inherentes a este tema. Uno de los riesgos intrínsecos de hablar de mi enfermedad es lo que yo diga llegue a los lectores u oyentes de forma que suene como si aquellos que no se recuperan de un cáncer o que todavía tienen esa u otras enfermedades son de algún modo menos que aquellos que se han curado. Quiero dejar claro que eso no es cierto. También puede resultar frustrante si lo que digo suena demasiado simplista sobre todo si alguien que conoces o tú mismo estás sufriendo. Ese es uno de los principales problemas del lenguaje. A veces las palabras pueden hacer más daño que bien. Quiero hacer hincapié en que cualquiera que todavía tenga cáncer o que no se haya curado sigue siendo una persona tan magnificente como todas las demás. Las razones de su enfermedad se encuentran en su viaje personal y probablemente estén relacionadas con su propósito individual. Ahora sé que mi enfermedad era parte de mi razón de ser y aunque hubiera escogido morir en vez de vivir eso no me habría arrebatado ni una pizca de magnificencia. Sé que habrá gente que no esté de acuerdo con lo que digo sobre la curación y eso es absolutamente aceptable. Yo simplemente cuento lo que ocurrió durante mi encuentro cercano a la muerte con la esperanza de que mis palabras puedan ayudar a otras personas. Como yo he dicho, la pregunta que me hace la gente con más frecuencia es ¿por qué creo que enferme de cáncer? Puedo resumir la respuesta en una sola palabra. Miedo. ¿A qué le tenía miedo? Prácticamente a todo. Entre otras cosas, a fracasar, a ser rechazada, a decepcionar a la gente y a no ser lo bastante buena. También temía terriblemente a cualquier enfermedad y al cáncer en particular, así como el tratamiento del cáncer. Tenía miedo de vivir y me aterraba a morir. El miedo es muy sutil y se cuela gradualmente. Reptando en nuestro interior de tal forma que nosotros ni siquiera lo notamos. Cuando miro a mi alrededor, veo que a muchos de nosotros nos han enseñado a tener miedo desde muy temprana edad porque no creo que naciéramos así. Una cosa que creo firmemente es que nosotros ya somos lo que pasamos toda nuestra vida intentando llegar a ser, aunque no nos demos cuenta. Venimos a esta vida conociendo nuestra magnificencia y no sé por qué el mundo erosiona ese conocimiento a medida que vamos creciendo. Este proceso empieza simultáneamente al principio, con pequeñas ansiedades acerca de, por ejemplo, no gustar o no ser lo bastante buenos, acaso porque nos sentimos diferentes a los demás. Somos de otra raza o demasiado altos, bajos, gordos o delgados. Y deseamos encajar con todas nuestras fuerzas. No recuerdo que nunca nadie me animara a ser quien realmente soy o a mantenerme fiel a mí misma. Y tampoco me tranquilizaban diciéndome que no había ningún problema de ser diferente. Todo lo que yo recuerdo es una vocecita constante de desaprobación que no paraba de sonar en mi cabeza. Yo era una persona que quería agradar a todos y que temía la desaprobación viniera de donde viniera hacia lo que fuera por evitar que la gente pensara mal de mí. Y con los años me perdí a mí misma en el proceso. Estaba completamente desconectada de quién era o lo que quería porque todo lo que hacía estaba orientado a ganarme la aprobación de los demás, la aprobación de todo el mundo excepto la mía. De hecho, si alguien me hubiera preguntado en los años previos a mi cáncer que quería en la vida, yo habría dicho que realmente no lo sabía. Estaba inmersa en determinadas expectativas culturales intentándose la persona que todo el mundo esperaba que fuera. Y ello hasta tal grado que realmente no sabía lo que era importante para mí. Después de que mi mejor amiga Sonny y el cuñado de Dani les diagnosticaran cáncer, empecé a desarrollar un miedo visceral a la enfermedad. Sentía que si les había sucedido a ellos podía ocurrirme a cualquiera. Así que empecé a hacer todo lo que estaba en mi mano para evitar esa enfermedad. Pero cuando más leía sobre su prevención, más razones encontraba para tener miedo. En aquel momento me daba la impresión de que todo causaba cáncer. Leí sobre los patógenos cancerígenos que aparentemente había en el ambiente y en la comida. Sobre el potencial cancerígeno de los microondas, los recipientes de plástico para la comida, los alimentos con conservantes, el uso de teléfonos móviles. Parecía que todo causaba cáncer y la lista seguía y seguía. Y no solo tenía miedo a la enfermedad en sí misma, sino también del tratamiento, la quimioterapia. Como ya he contado, Sonny murió mientras la trataban con quimioterapia, lo que sirvió para exacerbar mis miedos. Poco a poco me vi aterrorizada, tanto por la muerte como por la vida. Era casi como si estuviera encerrada en una jaula por culpa de mis miedos. Mi experiencia de la vida se hacía cada vez más pequeña porque para mí el mundo era un lugar lleno de amenazas y entonces me diagnosticaron cáncer. A pesar de que luchaba con la enfermedad, yo creía que el cáncer era una sentencia de muerte. Hice todo lo que se suponía que tenía que hacer a alguien que quisiera superar la enfermedad. Pero en el fondo, en mi mente siempre creí que no la iba a conseguir y tenía muchísimo miedo a la muerte. El hecho de que los investigadores dieran continuamente que estaban intentando encontrar una cura para el cáncer me transmitía que no había ninguna solución conocida. Eso parecía ser una realidad aceptada por todos, al menos en el mundo médico convencional. Y el hecho de decirme que la medicina convencional era la única opción, aunque esa disciplina admití abiertamente que no había encontrado una cura. Fue suficiente para infundirme un terror que llegó hasta el centro de mi ser. La palabra cáncer ya era, en sí misma, suficiente para darme miedo. Pero conocer las deficiencias de la ciencia solo me sirvió para apoyar mi idea de que iba a morir. Seguí intentando hacer todo lo que estaba en mi mano, pero la enfermedad progresaba y yo empeoraba. Aunque muchas de las personas que conocía me aconsejaron que no acudiera a la medicina alternativa, opté por ella porque sentía que con la terapia convencional estaba ya condenada desde el principio. De modo que probé todas las modalidades disponibles y tal como he relatado, dejé mi trabajo y dediqué cuatro años a ese proceso. Intenté la curación por la fe, las oraciones, la meditación, las sesiones de curación energética. Leí todos los libros sobre el cáncer que cayeron en mis manos y aprendí todos los detalles posibles de la enfermedad. Trabajé con la terapia del perdón y perdoné a todos los que conocía y después los perdoné otra vez. Viajé por la India y por China conociendo monjes budistas, yoguis, indios, maestros iluminados, esperando que alguno de ellos me ayudara a encontrar las respuestas que me llevarían a la curación. Probé a volverme vegana, a meditar en la cumbre de montañas, el yoga, el ayubedra, el equilibrio de los chakras, la medicina herbalchina, la curación pránica y el ku y guang. Pero a pesar de todo eso, mi cáncer seguía empeorando. Mi mente estaba totalmente confundida mientras continuaba perdiéndome cada vez más entre las diferentes modalidades de curación, intentándolo todo para seguir viva mientras mi salud seguía deteriorándose. Tal vez como he relatado, al final mi cuerpo dejó de absorber nutrientes y los músculos se fueron consumiendo hasta que ya no pude caminar. La silla de ruedas se convirtió en mi única opción de movilidad. La cabeza me colgaba del cuello como una desmesurada bola de bolos y no podía respirar sin la bombona de oxígeno portátil de la que no podía separarme. Cuando dormía, mi marido se quedaba despierto por toda la noche para asegurarse de que siguiera respirando. Mi madre ayudaba a cuidarme porque yo ya no podía cuidarme sola. Era muy difícil para todos y yo podía sentir su dolor que se sumaba al mío. No puedo ni siquiera describir la intensidad del terror que experimentaba día tras día mientras mi cuerpo seguía deteriorándose. Me agarraba la vida con uñas y dientes. Iba a grupos de curación espiritual y allí me decían que lo que me estaba pasando era elección mía. También oí decir que el mundo es una ilusión. Entonces empecé a frustrarme y asustarme aún más mientras me preguntaba ¿Por qué iba yo a elegir esto? ¿Cómo puedo elegir otra cosa? Si es esto una ilusión, ¿por qué me parece tan real? Si Dios escucha todas las oraciones, ¿por qué no está escuchando la mía? Me había esforzado mucho por practicar todo el perdón, la limpieza, la curación, la oración y la meditación prescritos. No podía entender por qué me estaba pasando eso a mí, pero al final se me hizo muy difícil soportarlo más y me rendí. Fue una liberación interna total. Después de que el cáncer arrasaba mi cuerpo durante más de cuatro años, estaba demasiado débil para seguir resistiendo, así que claudiqué. Estaba cansada, sabía que el siguiente paso sería la muerte y finalmente llegué al punto en el que agradecía su llegada. Cualquier cosa sería mejor que aquello. Entonces entré en coma y empezaron a fallarme los órganos. Sabía que nada podía ser peor que lo que mi familia y yo habíamos pasado, así que empecé a acercarme a la muerte. El mundo que experimenté cuando mi cuerpo se apagó me permitió ver mi propia magnificencia sin la distorsión del miedo. Fui consciente del gran poder que tenía al alcance de la mano. Cuando renuncié a agarrarme a la vida física, no sentí que necesitara hacer nada en particular para entrar en el otro mundo. Como por ejemplo rezar, entonar cánticos, utilizar mantras, perdonar a todo el mundo o cualquier otra cosa. En realidad cruzar el umbral se parecía más bien a no hacer nada en absoluto. Era como decir, sin dirigirme a nadie en particular, vale, ya no tengo nada más que dar. Me rindo, llévame contigo, haz lo que quieras conmigo, que sea lo que tú quieras. Mientras estaba en el otro mundo, en ese estado de claridad instintivamente comprendí que me estaba muriendo por culpa de todos mis miedos. No había estado expresando mi verdadero ser porque mis preocupaciones me lo impedían. Comprendí que el cáncer no era un castigo ni nada parecido. Era solamente mi propia energía manifestándose en forma de cáncer, debido a que mis miedos no me permitían expresarme como la fuerza llena de magnificencia que era mi verdadero ser. En ese estado de expansión me di cuenta de lo mal que me había tratado a mí misma y cuánto me había juzgado a lo largo de mi vida. La enfermedad no era un castigo. Por fin entendí que era a mí a quien yo no había perdonado, no a los demás. Yo era la que me estaba juzgando, la que me había abandonado y la que no quería lo suficiente. No tenía nada que ver con ninguna otra persona. Me vi como una preciosa hija del universo. Solo con existir ya me merecía el amor incondicional. Me di cuenta de que no necesitaba hacer nada para merecerlo, ni rezar, ni suplicar, ni ninguna otra cosa. Vi que nunca me había querido, ni valorado, ni había visto la belleza de mi propia alma. Aunque siempre había tenido la magnificencia incondicional a mi disposición, era como si mi vida física lo hubiera estado filtrando, impidiéndole llegar hasta el final a mí. O como si lo hubiera erosionado hasta dejarme sin nada. Esta comprensión me llevó a darme cuenta de que ya no tenía nada que temer. Pude ver todo aquello a lo que yo y todos nosotros tenemos acceso. Y entonces hice una poderosa elección que fue regresar. Esa decisión adoptada desde ese estado de despertar, constituyó una poderosa fuerza que bastó para impulsar mi retorno. Cuando desperté nuevamente en mi cuerpo, supe que todas mis células responderían a mi decisión de regresar, por lo que tuve la certeza de que iba a estar bien. De vuelta a mi ser físico en el hospital, comprendí que todo mi tratamiento, pruebas, biopsias y fármacos tenía como única finalidad satisfacer a los que estaban a mi alrededor. Aunque muchas de esas cosas eran extremadamente dolorosas, las permití sabiendo que iba a estar bien de todos modos. Mi yo infinito y lleno de magnificencia había decidido seguir viviendo y expresarse a través de mi cuerpo y nada de este mundo podía afectar a esa decisión. Quiero aclarar que mi curación no se debió tanto a una transformación de mi estado mental o a un cambio de creencias como que a finales permití que mi verdadero espíritu saliera a la luz. Muchas personas me han preguntado si lo que provocó mi recuperación fue el pensamiento positivo o algo de ese temor y mi respuesta es siempre que no. El estado en el que estuve durante mi encuentro cercano a la muerte estaba más allá de la mente, de modo que me curé porque no tenía pensamientos en absoluto ni perniciosos ni de ningún otro tipo. No estaba en un estado de pensamiento sino en un estado de ser, en un estado de conciencia pura que es lo que yo llamo magnificencia. En ese estado de unidad trasciende la dualidad. Pude entrar en contacto con quien soy realmente, con la parte de mí que es eterna e infinita y que lo abarca todo. En definitiva, el mío no fue un caso de triunfo de la mente sobre la materia. No estoy diciendo que sea posible eliminar las enfermedades y crear una vida ideal a base de pensar de una cierta manera o desarrollando algún tipo de creencias. Eso resulta demasiado simplista a veces. De lo que yo hablo es de la conciencia de sí mismo que es algo diferente. El hecho de atrincherarnos en creencias que ya no nos sirven puede mantenernos bloqueados en un estado de dualidad y mantenernos en un constante estado de enjuiciamiento. De tal manera que consideramos bueno o positivo todo aquello que creemos y respaldamos y malo todo lo demás. Además, eso nos obliga a tener que defender nuestras creencias cuando otros no están de acuerdo con ellas y cuando invertimos demasiada energía en defender nuestras ideas. Nos negamos a abandonarlas incluso cuando ya han dejado de servirnos. A partir de ese momento dejamos de ser propietarios de nuestras creencias y en cambio son ellas las que empiezan a dominarnos a nosotros. Por el contrario, tener conciencia significa simplemente darse cuenta de lo que existe y de lo que es posible y ello sin emitir juicio alguno. La conciencia no quiere de justificación alguna. Se expande a medida que crecemos y es capaz de llegar a abarcarlo todo llevándonos al estado de unicidad. Ahí es donde se producen los milagros. En contraste, las creencias solo permiten que se realice lo que a nosotros nos parece creíble a la vez que limitan o impiden todo lo demás. Así que no, no fueron mis creencias las que causaron mi curación. Mi encuentro cercano a la muerte me llevó a un estado de pura conciencia. Estado que implica la absoluta suspensión de toda idea, doctrina o dogma. Eso le permitió a mi cuerpo reiniciarse. En otras palabras, para poderme curar fue preciso que hubiera una total ausencia de creencias. Cuando abandoné por completo mi ardiente deseo de seguir viva, experimenté la muerte. Y justo mientras moría me di cuenta de que no había llegado mi hora. En cuanto acepté abandonar todo lo que siempre había deseado, recibí lo que era verdaderamente mío y he comprobado que ese es el mayor regalo que jamás pueda llegar a recibirse. A pesar de mi encuentro cercano a la muerte, he descubierto que las ideologías van en contra de lo que yo soy, tanto más cuanto más férreas. El hecho de tener que funcionar según unas creencias concretas limita mis experiencias debido a que me mantiene únicamente dentro del ámbito de lo que conozco. Y dado que mi conocimiento es limitado, al restringirme solamente a lo que soy capaz de concebir, limito mi potencial y reduzco lo que permito que entre en mi vida. Sin embargo, cuando puedo aceptar que mi conocimiento es incompleto y me permito residir confortablemente en la incertidumbre, se abre ante mí un universo de posibilidades infinitas. A pesar de mi encuentro cercano a la muerte, me doy cuenta de que me siento más plena y poderosa cuando soy capaz de soltarlo todo, de suspender tanto mis creencias como mis incredulidades y me permito permanecer abierta a todas las posibilidades. Es entonces cuando soy también capaz de experimentar la máxima claridad interior y la perfecta sincronización con todo. Tengo la impresión de que el mero hecho de necesitar incertidumbre es ya de por sí un obstáculo para llegar a experimentar mayores niveles de conciencia. Por el contrario, el proceso de soltar y liberar todo vínculo o apego con cualquier creencia o resultado es en sí mismo catártico y curativo. La paradoja es que para que suceda la verdadera curación hay que abandonar la necesidad de curarse y simplemente dejarse llevar, confiar y disfrutar del viaje que es la vida. Fue para mí muy importante darme cuenta de que soy mucho más que mi biología, de que soy infinitamente más que eso. Me gustaría reiterar una vez más que la enfermedad no es culpa nuestra. Creer que es culpable puede ser causa de frustración para quien está enfermo. No es así, no hay culpa. Lo que sí ocurre es que nuestra biología responde a nuestra conciencia. También responden a ella nuestros hijos, nuestras mascotas y todo lo que nos rodea. Nuestra conciencia puede cambiar las condiciones de nuestro planeta mucho más de lo que nos imaginamos. Y esto es así debido a que todos estamos conectados. Esto es algo que por mucho que lo repita nunca será suficiente. Para mí el primer paso hacia la conciencia plena es comprender cómo forja todo la naturaleza y cuál es su intención tras todo ello. Esto significa ser conscientes de nuestros cuerpos y de lo que nos rodea y ser capaces de respetar la esencia de las cosas sin necesidad de cambiarlas o de que sean de un modo diferente. Y eso nos incluye a nosotros mismos. Debemos comprender con qué magnificencia el universo intenta que seamos nosotros mismos sin necesidad de cambiar. No hay que esforzarse por vivir conforme a la expectativa de perfección de otras personas para luego sentirnos inadecuados cuando fracasamos miserablemente. Estoy en mi estado más pleno y poderoso cuando me permito ser la persona que la vida intenta que sea y por eso mi curación se produjo solamente cuando cesaron por completo todas las acciones conscientes por mi parte y la fuerza de la vida se hizo cargo de todo. En otras palabras, estoy en mi estado más pleno y poderoso cuando trabajo con la vida en vez de contra ella. Desde luego, es muy fácil hablar de curación cuando uno ya la ha experimentado o decir que solo hay que confiar y dejarse llevar y permitir que el flujo de la vida se ocupe de todo. Pero cuando uno está pasando por un periodo muy complicado, es muy difícil hacerlo o tan siquiera saber por dónde empezar. Sin embargo, creo que la respuesta es más simple de lo que parece. Aunque es uno de los secretos mejor guardados de nuestro tiempo, lo único que hay que hacer es simplemente amarse a sí mismo. Puede que hayas fruncido el ceño o hecho una marca al leerlo, pero no puedo dejar de hacer hincapié en lo importante que es cultivar un profundo amor por sí mismo. No recuerdo haber sido jamás alentada a quererme, nunca. De hecho, ni siquiera se me había pasado por la mente hacer algo así, porque si lo haces parece que estás siendo egoísta. Sin embargo, mi encuentro cercano a la muerte me permitió descubrir que esa era la clave de mi curación. En el tapiz de la vida todos estamos conectados. Cada uno de nosotros es un regalo para los que tiene a su alrededor, ayudándonos unos a otros a hacer lo que somos y tejiendo entre todos un cuadro perfecto. Durante mi encuentro cercano a la muerte, todo esto me quedó totalmente claro, porque comprendí que ser yo misma es ser amor. Y esa lección que me salvó la vida. Muchos de nosotros todavía creemos que hay que esforzarse para dar amor a los demás, pero eso significa vivir en dualidad, ya que hay una persona que da amor y otra que recibe. Darse cuenta de que somos amor trasciende esa dualidad. Significa comprender que no hay separación entre tú y yo, y al darme cuenta de que yo soy amor, entonces sé que tú también lo eres. Así cuando me surge cuidarme a mí misma, automáticamente me surge hacer lo mismo por ti. Durante mi encuentro cercano a la muerte me di cuenta de que el universo entero está compuesto de amor incondicional y que yo soy una expresión de él. Cada átomo, cada molécula, cada quark y treta quark están hechos de amor. Y yo no puedo ser ninguna otra cosa porque esa es la naturaleza del universo entero y esa misma es mi propia esencia. Incluso las cosas que parecen negativas son parte del infinito incondicional espectro del amor. De hecho, la energía que constituye la fuerza vital del universo es el amor. Y yo estoy compuesta de la energía universal. Darme cuenta de esto me hizo comprender que yo no tenía necesidad de intentar ser otra persona para merecerme nada. Yo ya era todo lo que debía ser. Por lo mismo cuando sabemos que somos amor no necesitamos esforzarnos para dar amor a los demás. Por el contrario, nos basta con ser fieles a nosotros mismos para convertirnos inmediato en instrumentos de la energía amorosa y tocar con ella a cualquiera con el que entremos en contacto. Ser amor significa también ser consciente de la importancia de nutrir nuestra propia alma y de atender mis necesidades sin ponerme siempre en último lugar. Eso permite ser fiel a mí misma en todo momento y tratarme con total respeto y amabilidad. También me permite contemplar imparcialmente lo que puede interpretarse como imperfecciones o errores sin juzgarlos y viendo en ellos solo oportunidades de experimentar y aprender siempre con amor incondicional. La gente me pregunta si hay peligro de excederse en el amor por uno mismo. ¿Dónde está la frontera? Me preguntan a partir de la cual empieza a ser un acto egoísta o narcisista. Para mí no cabe esa posibilidad. No hay frontera alguna. El egoísmo proviene de la falta de amor por nosotros mismos. El padecimiento de nuestro planeta se debe a esa carencia, al igual que el nuestro como seres humanos, a lo que se suma el exceso de inseguridad, de enjuiciamiento y de condicionamientos. Para poder ayudar y amar a alguien de manera verdaderamente incondicional, debo primero albergar ese sentimiento hacia mí misma. No puedo dar lo que no tengo. Decir que tengo a otra persona en más estima que a mí mismo es irreal, eso significa que estoy fingiendo. Cuando estoy siendo amor, no siento desgaste ni me hace falta que las personas se comporten de cierta forma para que el amor las incluya o para compartir mi magnificencia con ellas. Ellas obtienen mi amor automáticamente a raíz de lo que yo estoy siendo, mi verdadero ser. Y yo no soy juez de mí misma, tampoco lo soy de los demás. A la luz de todo esto, he aprendido que es importante no ser muy dura conmigo misma cuando estoy pensando por problemas o experimentando desafíos. A menudo el problema no es la causa del conflicto, sino el juicio al que yo me someto a mí misma. Cuando dejo de ser mi peor enemiga y empiezo a quererme más, me vuelvo más tolerante y más permisiva y automáticamente tengo menos y menos fricciones con el mundo que me rodea. Cuando somos conscientes de nuestra propia magnificencia, dejamos de sentir la necesidad de controlar a los demás, a la vez que no permitimos tampoco que nos controle nadie. Cuando desperté a mi yo infinito, me quedé asombrada al comprender que mi vida podía cambiar radicalmente con solo darme cuenta de que soy amor y siempre lo he sido. No tengo que hacer nada para merecerlo. El hecho de comprenderlo significa inmediatamente que estoy colaborando con la energía de la fuerza de vida, mientras que esforzarse por ser amoroso es trabajar en contra de ella. Darme cuenta de que soy amor fue la lección más importante que aprendí. Esa comprensión me permitió liberarme de todos los miedos y esa es la clave que salvó mi vida.